El merengue es la máxima representación de los dominicanos, pero se ha ido reinventando con los años como todo que debe, señores, cambiar, debe actualizarse. Y el merengue urbano ha calado, señores, a niveles grandes, a nivel internacional. Y nos acompaña en las Tardes del 25, Dani Ortiz, un representante de este hermoso género. Bienvenido a las Tardes del 25. Saludo, buenas tardes. Yo feliz de que estés aquí y que seas un intérprete de este género que ha revolucionado bastante lo que es el merengue, que es nuestra identidad como dominicanos. Gracias, gracias. También yo me siento muy, muy complacido de estar en este espacio y que aquí Santiago y toda República Dominicana conozca el tipo de música que hacemos. Hay diferentes temas que tienes que se han hecho viral en las plataformas digitales. Está uno que ya se hizo viral anteriormente y el que está ahora sonando. ¿Cuáles son los dos? Así es. El que primero se hizo fue Tú estás bien chula, que es un tema bien jocoso, urbano. Y ahora en la actualidad está sonando El Doctor, ese mismo tema que está sonando en el fondo. Vamos a ver, súbamelo un chin, producción, por favor. El Doctor, se llama ese tema. Así es. Producción, si me lo pueden, me pueden dar un poquito de volumen aquí con el retorno, se lo voy a agradecer. Mi amor, pero un sazón y un saoco que tiene esa canción, de verdad. Qué bueno que estés mezclando estos colores diferentes para un ritmo que tanto nos caracteriza a nosotros los dominicanos. Me suena como carnaval ese sazón. Asimismo es. Yo lo hice ese tema a final de enero y ya al principio de febrero ya estaba viral y con mucho meme en las redes sociales. En los carnavales como Montecristi, La Vega y en Estados Unidos sonó mucho. Entonces, por eso decidimos hacer el media tour. Ya está grabado en vivo con la orquesta y sale este fin de semana bailable para discoteca. Qué chulo. De verdad que te felicitamos. Muchísimos éxitos. Vienes desde Filadelfia a realizar este media tour a la República Dominicana, pero resolviendo de aquí, de Villavásquez. Asimismo es, orgullosamente de Villavásquez, de la provincia de Montecristi, nacido y criado. Yo salí de Villavásquez a los 21 años, imagínate. Hay mucho entretenimiento y mucho talento en Montecristi. O sea que no es verdad lo que anduvo por ahí rodando de una comunicadora que dijo que Montecristi era un campo y que no había nada para allá. Eso se le perdona porque la verdad que nosotros tenemos todo. Tenemos playa, tenemos río. Montecristi es un paraíso. Bueno, aparte de estos dos temas que estás promocionando, ¿qué le traes de nuevo a la República Dominicana y a todo el público internacional que sigue tu carrera? Fíjate, del bajo de la manga, como decimos aquí, ¿verdad? Ajá. Yo tengo un tema romántico que se llama Inolvidable, que hace aproximadamente 15 días terminamos de hacer el video. Yo invito a que vayan a YouTube, escriban aparte del doctor, aparte de tú estás bien chula, que son temas urbanos y jocosos, que también escriban Dani Ortiz, Inolvidable, para que escuchen un tema con letra, con buen ritmo y un video con muy buena calidad. Y con mucho sentimiento, por supuesto. Así es. Mira las redes sociales y las plataformas para que la gente conozca más de tu carrera y le dé seguimiento a tu música. Sí, me pueden contactar como Dani Ortiz RD en TikTok, Dani Ortiz RD en Instagram, Dani Ortiz en Facebook y también en YouTube. Pueden buscarme como Dani Ortiz, pueden poner Dani Ortiz el doctor, Dani Ortiz tú estás bien chula o los demás temas y van a salir todos en el mismo canal. Bueno, ahí están todas las plataformas digitales para que usted le dé seguimiento a esta estrella de la República Dominicana, que de verdad trae unos colores totalmente diferentes en el merengue urbano y nos va a entretener a todos con su buena música. Gracias.